...ganarse el auto cero kilómetro, o sea, en dos comparativas estamos participando por los 100 millones de pesos y también se puede llevar un auto Citroën C3 nuevo de paquete, como diría Don Francisco. Hoy hace bastante frío, la verdad, pero imagínese usted qué haría con estos 100 millones de pesos, se le pasarían ya rápidamente este frío, se iría al Caribe, se iría a recorrer Sudamérica, pasearía por Chile, que finalmente le diría, jefe, me tomo un mes de vacaciones, ¿qué es lo que haría usted precisamente? Bueno, cuéntenos a través de nuestro www.cooperativa.cl, en donde nos está viendo esta señal, y también en el Facebook Live de Loto.cl, señal oficial para todos ustedes quienes nos están viendo esta fría mañana, pero con la esperanza, por qué no, de ganarse estos 100 millones de pesos. Todos los detalles los vamos a ver a continuación, porque esto es streaming en vivo y en directo, acá desde la Apoya Chilena de Beneficencia, acá vamos a mostrarles un poco otras bambalinas, están llegando los medios de comunicación, porque en unos breves minutos más, en realidad yo creo que cerca de 20 a media hora, estaremos sorteando las balotas, usted no sé si alcanzan a escuchar allá, pero ya están las tómbolas prendidas, listas y dispuestas, para ver cuáles son los números ganadores. Acá yo me voy a mover, acá hay bastante prensa, todavía falta, porque sería en un ratito más, pero las balotas acá ya comienzan a burbujear, como le diría yo, y nos vamos a ir a conversar con el hombre ancla. ¿De quién le estoy hablando? Les estoy hablando de Carlos Tapias, Tapia, digo, que él es el jefe acá de Apoya Virtual. Carlos, si me acompañas nuevamente, ¿cómo estás? Hola María José, ¿cómo estás? Bien, bien, las balotas suenan ya por tercer martes consecutivo, como le explicaba la gente, para las personas que jugaron loto, pero con jubilazo, ¿cierto? Así es, tercer ya martes consecutivo, donde vamos a entregar los 100 millones de pesos, hemos entregado ya dos premios de 100 millones de pesos, más dos autos, hemos tenido la fortuna y la gestión de parte nuestra de poder llevarlos incluso y mostrarlos por televisión abierta, así que entregamos ahí en vivo los premios. Como tú decías, ya las balotas están listas, están las tómbolas funcionando, todo. Esta semana tenemos una tómbola menos, sí, lo podemos explicar ahora el por qué. Como explicamos anteriormente, nosotros necesitamos primero la primera tómbola para determinar a qué número de sorteo pertenece la apuesta ganadora. Esta semana tuvimos el sorteo 40-29, 40-30 y 40-31. Por lo tanto, en la primera tómbola tenemos 9, 0 y 1. Es decir, si sale el 9, corresponde al sorteo 40-29, que es el del día martes. Si sale el 0, 40-30 el día jueves. Y si sale el 1, 40-31, que fue el sorteo del domingo. En esta ocasión, en ninguno de los tres sorteos superamos las 300.000 apuestas. Por lo tanto, no necesitamos la primera tómbola, en la cual hacíamos la diferenciación si íbamos al número 300.000 o al 200.000. O sea, por eso tenemos una tómbola menos. Efectivamente. Todas las apuestas para los tres sorteos, el número máximo que obtuvimos fue de cerca de 200.000 apuestas. Por lo tanto, en la primera tómbola tenemos 0, 1 y 2. Contémosle un poquito a la gente que se está incorporando a nuestra señal de cooperativa.cl y a través de nuestro Facebook Live de Loto del Oficial. Contarles que la primera vez estuvimos con 84, 85 sorteos. 85, 85 sorteos. La semana pasada por muchísimo menos. La semana pasada el tercero. La tercera la decida. ¿Cuánta gente, en comparación a las dos semanas anteriores, ha jugado que ustedes puedan ya tener aproximadamente los porcentajes? Mira, más que aumentar la cantidad de apuestas, obviamente ha aumentado la cantidad de apuestas. Aquí lo importante es que ha aumentado la cantidad de gente que se inscribe en Jubilazo.cl. Hemos duplicado la cantidad de gente que ya está inscrito en nuestro sitio Jubilazo.cl. Por lo tanto, la probabilidad de que el sorteo sea tan rápido como la semana anterior es bastante alta. Además, recordar que la semana pasada también se dio la fortuna de que el ganador había jugado por Internet. Les recuerdo que al jugar por Internet no tienen que inscribirse en Jubilazo.cl. Están automáticamente inscritos y además participan por el sorteo del auto. Muchas de las preguntas era exactamente lo que tú me acabas de decir, porque decía, ¿dónde juego? Oye, compré mis números de Loto, me inscribí en Jubilazo, pero ¿dónde tengo que jugar para llevarme el auto cero kilómetros? Y ahí le explicábamos que era automáticamente. Así es. Solo las personas que jueguen por Internet, www.loto.cl, o descarguen la aplicación mobile en su teléfono, están automáticamente participando en el auto. Si juegas en una agencia, lamentablemente no estás participando por el sorteo del auto. Y también decirle a la gente y recalcarle a la gente que no solo es jugar en Loto, sino tienen que jugar con Jubilazo, porque nos pasó sobre todo en el primer sorteo, que fueron tantos, que la gente jugaba pero no inscribía sus números en www.jubilazo.cl. Ahí el tema, ¿no? Claro, efectivamente. La primera condición es jugar con Jubilazo. Eso sí o sí. Jugar con Jubilazo. Si jugaste en una agencia, lo inscribes en jubilazo.cl y si jugaste por Internet, automáticamente inscrito y además participas por el auto. Oye, mostrémosle a la gente, también si la cámara nos acompaña, que acá están los interruptores. Vamos a apagarlos, para que vean que esto no tiene ninguna pillería. Es súper importante porque los prendieron recién, los vuelven a prender. ¿Acá cómo funciona? ¿Este es el tablero? Este es el tablero de control que maneja las tómbolas. Para contarle un poco a la gente, estas son las mismas tómbolas que nosotros estamos usando actualmente para el sorteo del Loto. En este mismo recinto se hacen todos los sorteos de nuestro juego, son públicos, son abiertos, cualquier persona puede venir hoy día en la noche al sorteo del Loto y presenciar el sorteo. Y de aquí se controla el sistema hidráulico, que determina en el fondo que se abre la compuerta que está arriba y sube la balota. ¿Podemos parar una cualquiera? ¿Pararnos? Sí, paramos. Acá, básicamente es para que la gente que nos está mirando, porque dice, no, estillería, las bolitas calientes, las balotas, ese es su nombre, ahí pararon. Y funcionan todas las otras, las demás que están acá, las seis restantes. Y acá la persona, en este caso, Carlos, o cualquier la persona que está a cargo de esto, las va parando netamente con un interruptor súper fácil y todo conectado también al cablerío de la corriente eléctrica. Así es, nuestro operador aquí en la sala del sorteo se llama Andrés, y Andrés es el encargado de darle la suerte a alguno de los chilenos que jugó con jubilas. Más o menos, ¿cuánto rato más? Yo creo que sería una media hora, son las 11.25 tengo yo. Sí, yo creo que 20 minutos, estamos en vivo. 20 minutos, media hora máximo, ya vamos a estar con los primeros sorteos. Entonces, usted ya lo sabe, acompáñenos en un ratito más, ya estaremos abriendo también la señal del Facebook Live de Cooperativa, pero mientras tanto, usted nos ve por cooperativa.cl, y también recalcale que estamos en esta continuación también de lo que ha sido el jubilazo, y por supuesto, no nos deje de ver en loto.cl, el Facebook de Loto, vamos a estar netamente dándole todos los números para que finalmente, quién sabe si usted se va a ganar estos 100 millones de pesos y se puede ir al Caribe o donde quiera con estos 100 millones de pesos. No deje de vernos, mándenos los mensajes ahí. ¿Qué haría usted con 100 millones de pesos? Los vamos a leer en vivo y en directo en un ratito más. Volvemos a conectar desde la Polla Chilera de Beneficencia, acá en pleno centro de Santiago. ¿Es 2016? No, 2017. Este invierno disfruta de un verano eterno y un bronceado fascinante. Durante junio, Loto repartirá 400 millones de pesos en cuatro super jubilazos de 100 millones cada uno. Sortearemos uno cada martes. Ingresa tu número de ticket con jubilazo en jubilazo.cl y participa para ser uno de los cuatro ganadores. Partiste a jugarte un loto con jubilazo. ¿Es 2016? No. No, no. No, no. Este invierno disfruta de un verano eterno y un bronceado fascinante. Durante junio, Loto repartirá 400 millones de pesos en cuatro super jubilazos de 100 millones cada uno. Sortearemos uno cada martes. Ingresa tu número de ticket con jubilazo en jubilazo.cl y participa para ser uno de los cuatro ganadores. Partiste a jugarte un loto con jubilazo. ¿Es 2016? No. 2017. Este invierno disfruta de un verano eterno y un bronceado. fascinante. Durante junio, Loto repartirá 400 millones de pesos en cuatro super jubilazos de 100 millones cada uno. Sortearemos uno cada martes. Ingresa tu número de ticket con jubilazo en jubilazo.cl y participa para ser uno de los cuatro ganadores. Partiste a jugarte un loto con jubilazo.